Bienvenido al presente video tutorial. En esta oportunidad explicaremos sobre la herramienta Trello. Para ello, en nuestro buscador escribiremos la palabra Trello e ingresaremos a su página oficial. Trello es una aplicación que te permite gestionar tus actividades en base a una estructura de columnas y tarjetas, ya sea trabajos individuales como trabajos en equipo. Puedes registrarte de manera gratuita ingresando tu correo electrónico y presionando el botón Regístrese, que es gratis. La versión colaborativa nos va a permitir que múltiples personas que utilicen Trello puedan registrar sus actividades y evaluar los avances referente a algún proyecto que se pueda estar desarrollando. Bien, para mi caso, yo ya tengo iniciado mi sesión Trello. Ingreso en la parte para visualizar mis tableros de actividades y podré visualizar la siguiente interfaz. En esta podré visualizar mis tableros que ya tengo previamente creados, plantillas de actividades, como se ve en este caso, el cual me va a ayudar a identificar en base a categorías la estructura que deseo realizar o revisar, entre otros. Bien, aquí en la parte de tablero procede a crear un nuevo tablero. Previamente, si en caso yo voy a empezar a trabajar en equipos, puedo generar un equipo nuevo de trabajo, creándole un nombre, asignándole un área y poniendo una inscripción y agregando a todos los miembros del equipo de trabajo. Para este caso, simplemente voy a crear un tablero, para lo cual me voy a la zona de tableros personales, clic entre crear tablero y me dará la siguiente opción para ingresar. Añadir un título al tablero, por ejemplo, plan de clases, me pedirá que pueda seleccionar un equipo de trabajo que previamente he creado, para mi caso no tengo equipo de trabajo. ¿Y cómo se va a trabajar este proyecto o esta actividad? ¿De manera privada o de manera pública? En este caso lo voy a dejar privado. Tengo la posibilidad de asignar una imagen referente o un color para poder identificarlo. Como se puede ver, también puedo personalizar mucho más. Voy a buscar una imagen, en este caso estoy buscando una imagen referente a lo que voy a trabajar. Una vez seleccionado, simplemente hago clic en crear tablero. Esperamos un momento que se cree el tablero de trabajo y aquí ya tendré la opción de mi área de trabajo. Como pueden ver, la imagen que he seleccionado se amplía para de manera general. Le denomino mis actividades de plan de clases y ya está empezando a poder trabajar. Me dice que agregue una lista para este caso. Por ejemplo, voy a colocar una lista pendiente, por ejemplo, voy a poner. Mi siguiente lista va a ser en proceso. Y terminado. Muy bien. Como pueden ver, he añadido tres listas. Puedo agregar todas las listas que sean necesarias. Pero aquí estoy armando mi lista para definir. Muy bien. Como pueden apreciar, he creado mis tres listas. Estas listas me van a permitir identificar el estado de un proyecto. En tres tiempos estoy hablando. Los pendientes para realizar. Los que están en proceso. Y los que han sido terminados. Por ejemplo, una actividad puede ser materiales de la unidad 1. Y lo voy a ir agregando. Actividades de la unidad 1. Como pueden ver, evaluación de la unidad 1. Como estoy hablando sobre un plan de clases, momentáneamente estoy hablando de esta manera, en la cual puedo ir agregando, de igual manera, información similar. Por ejemplo, materiales. Perdón. Materiales de la unidad 2, por ejemplo. Evaluación de la unidad 2, por ejemplo. Y evaluación. Como mencioné, estoy hablando como si fuera, estuviera elaborando las actividades de mi plan de clases, en este caso de dos unidades, enfocándonos en tres partes, los materiales, las actividades y la evaluación. Si yo, por ejemplo, hago clic sobre uno de estos elementos, me va a desplegar esta ventana emergente. En la cual, yo puedo ir agregando una descripción. Por ejemplo, elaborar los materiales 1, por ejemplo. Y esto es mucho más útil si en caso lo estoy trabajando con colegas, digamos, de manera colaborativa. Para este caso, ahorita solamente estoy generando de manera individual. En la parte de actividad, puedo agregar un checklist, en este caso. Lista de actividades. Y aquí puedo, en este checklist que he generado, voy a ir agregando información, por ejemplo. Por ejemplo, elaboración de videotutoriales. Muy bien. Elaboración, por ejemplo, de manuales. Búsqueda de referencias bibliográficas. Por ejemplo, estos elementos los estoy añadiendo. ¿Ven? ¿Qué es lo que ocurre? Que se va a empezar a ir agregando toda esta lista de actividades dentro de esta actividad pendiente de materiales. Muy bien. Una vez que ya tengo listadas las actividades para este trabajo, simplemente podré añadir información adicional a esta tarjeta que se va a ir realizando. Como, por ejemplo, asignar un miembro. Si en caso estoy trabajando de manera colaborativa en equipo, puedo buscar a un miembro del equipo que va a realizar esa actividad. Puedo planear en sí una fecha de vencimiento, por ejemplo. ¿Cuándo debe estar realizada esta actividad? Por ejemplo, supongamos que debe estar listo para el 1 de octubre. Pero tienen que entregar, por ejemplo, a las 18 horas y que haga un recordatorio un día antes, por ejemplo. Hago clic en guardar y ya he asignado una fecha de vencimiento para esta actividad. Si en caso deseo adjuntar algún archivo, que puede ser necesario, se puede adjuntar de esta manera, haciendo un clic sobre el enlace, ganando un enlace o simplemente vinculándonos de nuestra cuenta en Drive. Muy bien. Si en caso le quiero poner una imagen a esta parte, puedo hacerlo, por ejemplo, de esta manera y escogiendo un elemento gráfico para esta parte. A ver, este de aquí. Buscando que sea un poco más atractivo de ser necesario para que se pueda ver mejor. Si en caso no deseo, simplemente hago clic en quitar portada y se eliminará. Le voy a poner un color para identificarlo. Y nada más. Muy bien. Simplemente cierro. Y como pueden ver, aquí está mi actividad 1. De igual manera, yo puedo ir agregando esta información. Supongamos que yo ya he avanzado estas actividades. Simplemente en mi lista, tendré que hacerle un check para que se marque como una actividad realizada. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si está realizada, lo puedo mandar a terminado. Si está en proceso, puedo mover de esta manera. Con la finalidad que, por ejemplo, pueda ir organizando mis actividades de acuerdo a mi avance. Y de esta manera nos va a permitir organizarnos mucho mejor nuestras actividades. Cuando exista una mayor cantidad de actividades descritas, en este caso, de acuerdo al checklist que hemos agregado, lo voy a copiar lo mismo de aquí, podremos tener una mejor descripción. Por ejemplo, lo voy a trabajar de esta manera. Una ventaja que tenemos es que podemos copiar el checklist de actividades de otro grupo que ha sido creado. Ahí está. Y como pueden ver, puedo ir clasificándolo de esta manera. También puedo habilitar, para hacer un seguimiento exhaustivo, digamos, a una de las actividades que se tiene pendiente. De esta manera vamos a ir organizándonos. Y todas estas actividades que vamos realizando, se va generando un historial de las actividades que se han realizado. Ahora, las pegatinas son básicamente para generar o agregar opciones de aprobación. Por ejemplo, si en caso hay materiales o algo, podemos dinamizar de esta manera. Por ejemplo, si tenemos que una fecha está pendiente por trabajar, nosotros podemos generar de esta manera alertas, para que tengan cuidado al momento de ir revisando y hacerlo mucho más visual de estas actividades. Esto se trabaja de mejor manera, trabajándolo en equipo. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos ir organizándonos de mejor manera. Y no solo podemos trabajar en tres estados. Podemos crear diferentes estados en base a las necesidades que podamos estar teniendo. Y de esta manera podremos organizar mucho mejor nuestros tiempos de trabajo. En la casita, para volver a la página principal, podremos visualizar todas nuestras actividades. Por ejemplo, si ingreso a un tablero anterior, podré ver unos nuevos elementos. Por ejemplo, aquí hay cinco elementos, que es lista de tareas, proceso, hecho, requerimientos y propuestas de suavillas. De esta manera podemos ir organizando mucho mejor nuestros tableros y actividades. También, por ejemplo, podemos ver el tablero de bienvenida, que nos da un ejemplo de cómo se va generando estos tableros de trabajo. Bien, esto sería todo referente a lo que es Trello, que es una herramienta que nos permite gestionar los tiempos y procesos de un determinado proyecto. Muchas gracias por su atención.